En este video te voy a contar 10 curiosidades bíblicas que no todos conocen, pero espero que te gusten. Así que si quieres aprender de la Palabra de Dios, quédate en este video porque te las voy a contar. Vamos rápido y comencemos. Número 1. ¿Sabías que la palabra Biblia proviene del griego... Biblia. Bueno, no sé cómo pronunciarlo en griego de verdad, pero ustedes entendieron. Y significa conjunto de libros. Curiosidad número 2. ¿Sabías que el rey Salomón escribió más de 5.000 canciones? Esto lo puedes corroborar en Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 32. Número 3. ¿Sabías que la Biblia fue escrita en un periodo de entre 1.600 años? Es decir, desde el año 1.500 a.C. hasta el año 100, aproximadamente, después de Cristo. ¿Sabías que si no te suscribes no eres cristiano? No, mentira. Pero suscríbete. Eso me ayuda. Anda, suscríbete. Comparte este video también. Número 4. ¿Sabías que el Espíritu Santo inspiró a 40 personas aproximadamente para escribirla completa? Y todas las profecías van dirigidas al gran autor, el rey de reyes y señor de señores, Jesucristo. Número 5. ¿Sabías que es el libro más leído y más vendido de toda la historia? Bueno, si eres cristiano, lo sabías. Y si no, entérate. Número 6. ¿Sabías que es el libro más robado en las librerías? Mmm... Interesante. Número 7. ¿Sabías que la Biblia ha sido traducida a más de 2.454 idiomas? Y sigue en aumento. Número 8. ¿Sabías que el libro de Esther y el de Cantar de los Cantares son los únicos libros donde no está escrita de forma literal la palabra Dios? ¿Lo sabías? Interesante. Número 9. ¿Sabías que República Dominicana es el único país en tener a la Biblia en su bandera nacional? ¡Aplausos para ustedes, dominicanos! Si eres dominicano, escríbeme aquí abajo. Número 10. ¿Sabías que China es el país que más produce Biblias? A pesar de eso, es uno de los países donde más se persigue a los cristianos. Bien, espero te haya gustado estas 10 curiosidades de la Biblia. Espero que puedas compartirlo con todos tus amigos. Déjame escrito aquí abajo en los comentarios cuál de todas ellas te pareció la más interesante. Regálame tu like y no olvides suscribirte a mi canal si te gusta el contenido cristiano y juvenil. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando estoy subiendo un video. Nos vemos en una próxima oportunidad, queridos resilientes. ¡Chao!